Este 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su trayectoria? Mi vida es tu educación. Soy fundador y rector universitario de Corazón. 25 años generando programas académicos. ¿Cuál es su propuesta? Guiaré y controlaré a las autoridades. Trabajo porque tú eres el quinto poder de Corazón, no más politiquería. Si Carlos Espinosa es tu voz, vota por él este 24 de marzo y hazte escuchar. Gracias.